Cien Palabras En muchas instancias de gobierno son los trabajadores sindicalizados quienes desobedecen tal nivel de responsabilidades y por el contrario generan amenazas de paro laboral debido a que su llegada se debe en múltiples casos a plazas arregladas para que se consiga la titularidad en contubernio con las autoridades que las cobijan. El nivel de competencia de trabajadores sindicalizados se convierte así en succionador de la nómina completa de Ramo 28, cuyo saneamiento financiero ni siquiera le alcanza a Ramo 33, Fondo 4. ¡Gracias!